Estimado amigo cooperativista, estoy convencido de que el movimiento cooperativo es un aliado de suma importancia para nuestro desarrollo económico. Es por eso que mi plan estratégico para Puerto Rico incluye propuestas específicas para desarrollar el sector cooperativista. Mi compromiso contigo incluye presentar legislación dirigida a facilitar que las cooperativas continúen con su crecimiento vigoroso y fortalezcan su posición en la economía local. También me comprometo a promover la creación de nuevas entidades cooperativas como proyectos de autogestión que generen actividad económica. Me propongo además reenfocar el rol del gobierno como facilitador del movimiento cooperativo para que alcance una verdadera autonomía y proteger el capital y el patrimonio de las cooperativas y sus socios. Como prioridad en la negociación de la deuda, trabajaré con la propuesta de Entry Point para proteger el capital de nuestras cooperativas, trabajando en conjunto contigo. Impulsaré la creación y el desarrollo de cooperativas en sectores tradicionalmente asociados a la gestión pública, como son la generación de energía, el transporte, las cooperativas de confinados, entre otras. Algunos de estos proyectos existen y han demostrado ser exitosos. Mi plan es ampliar este modelo y darle una nueva vida al sector cooperativista. Yo creo en el cooperativismo como aliado del desarrollo económico de Puerto Rico. Cuento contigo para juntos seguir trabajando por este importante sector de nuestra economía. Es importante que el próximo gobernador se parezca a ti. Ese va a ser el que te va a proteger. Ese va a ser el que te va a representar. Muchas gracias. 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 Gracias.